En Guadalupe promovemos la vida saludable, por eso creamos Nutrimóvil, donde profesionales de la salud y el deporte te darán información y orientación para que tengas una mejor calidad de vida. Si eres estudiante de preescolar, primaria y secundaria, espéralo. El Nutrimóvil recorrerá la ruta de la salud y llegará a tu escuela para orientarte y mejorar tus hábitos alimenticios. Con el Nutrimóvil, el gobierno de Guadalupe cuida tu salud y la de tu familia. En Guadalupe, Nutrimóvil por una sana alimentación. Gobierno de Guadalupe, grandeza, proyección y eficiencia.